Hola amigos de Capitalino, soy Omar Mendiola y en esta ocasión me encuentro con Lucas Gil. Lucas, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Omar, muy bien, feliz de estar acá, muchas gracias por el espacio, hermano. ¿Todo muy bien? Acá todo el pelo en Colombia, súper. ¿Tú, cómo va todo? Ah, aquí muy bien de manteles largos, porque sabemos que estás promocionando tu nuevo sencillo que se llama Perdido. ¿De qué va más o menos Perdido, si nos puedes dar una explicación? Bueno, pues es una canción bien triste, pero a mí me gusta mucho. Y va un poquito como de esa sensación que uno tiene cuando está un poco mal, pero tampoco quiere estar bien, ¿sabes? Como que estás perdido pero no quieres encontrarte tampoco. Entonces, bueno, es una canción un poquito oscura, creo de las que he escrito de las más oscuras, pero que para mí fue como bien catártica escribir, ¿sabes? Como fue algo que sacó bastantes como sensaciones que uno carga por harto tiempo. Así que estuvo súper bonita, me gusta mucho. Dijiste triste, oscura, catártica. ¿Crees que esas tres palabras son las que podrán definir esta canción? ¿O le darías otras tres palabras? ¿Sí? Pues yo creo que esas tres sí, yo creo que esas tres dan como un buen mood para lo que se van a encontrar. Igual es una canción igual, quizás es igual un poco suave, no es una locura pues de una tristeza histriónica, pero sí es, sí, es como que explora ese lugar. Sabemos que esta canción igual tiene algunos cinzas rockeros, algo que te ha salido de tu zona de confort, porque previamente tus otros dos sencillos los habías hecho de forma acústica. O sea, durante esta producción de Perdido, ¿tuviste algún referente musical que dijeras quiero emular este estilo, quiero parecerme a X artista, pero no que me digan que soy como una copia, algo por el estilo? Sí, te entiendo. Pues quizás no fue tan consciente, porque yo siento, bueno, en la música uno siempre está como concentrado en lo que sea que tenga al frente y en cómo suena, eso es la mejor forma. Pero por ese tiempo, y bueno, todavía he escuchado mucho a PJ Harvey, que es esta puntera de los años 90, es quien me encanta, es una gran, gran cantautora, y ella tiene un sonido súper particular. Entonces quizás como que subconscientemente hubo esa búsqueda, por eso se me dio un poco de ese estilo. Hablabas de tus referencias, pero vayamos un poco más al fondo. ¿Cuáles son tus referencias musicales, pero como cantante? ¿Algún grupo en especial? ¿Algo de la infancia que se te venga a la mente? Sí, bueno, yo como cantante especialmente, tengo dos grandes referentes, que son Billie Holiday y Lester Young, que fueron dos jazzistas de los años 30. Para mí uno no debe tener favoritos, pero yo sí tengo favorito de cantantes, Billie Holiday para mí es como la voz más increíble que yo he escuchado. Y ellos tenían una visión de la música muy interesante, en que buscaban ante todo como la expresividad, no tanto la afinación o el virtuosismo con las notas, pero sí como un dominio completo de cómo se hace una nota para que comunique algo muy profundo. Entonces en ellos dos yo creo que ha sido más que todo lo que más me ha interesado en el canto, como en la voz, tratar de traducir eso, que estoy a cientos de años de lograrlo, pero por ahí hay mucha información. Pero muy bien lo dices, el proceso va, digamos, poco a poco, pero lo estás logrando, a lo cual me viene una duda un poco que me toma mucho en la cabeza. ¿Es cierto eso lo que dicen, que del dolor nace el artista? Pues yo creo que eso es interesante, yo creo que del dolor pueden nacer muchas cosas, ¿no? Lo que uno haga con él, o sea, del dolor pueden nacer las borracheras, o pueden nacer canciones, o pueden nacer lo que uno quiera, igual de la felicidad. Para mí particularmente, a veces sí me es más fácil escribir en momentos de dolor que el momento es de felicidad, como que cuando todo está muy bien, no siento tanto una necesidad de sentarme a escribir, que cuando no está tan bien, sí es como una gran, es un gran alivio hacer música. Entonces quizás por eso uno escribe un poco más en esos momentos. También sabemos que este disco, que este sencillo formará parte de un próximo disco que está a lanzarse. En este disco, ¿cuál ha sido la canción con la que más te has sentido identificado? Muy difícil, muy difícil de responder, porque depende un poco del contexto, del momento, y pues bueno, pero yo creo que estos tres sencillos que están saliendo, que Renacido, Cambia y Ahora Perdido, creo que son como tres canciones que representan como el aire del disco, como si tuviera que escoger tres, pues por eso están esas tres, ¿sabes? Pero no creo que haya una sola, pues que definitivamente con la que me identifique más. Un poco esto de Renacido, Cambia y Perdido. Palabras que muy bien pueden ser parte de un proceso, digamos, curativo, de Renacer, Cambiar, que son sinónimos incluso, Perdido, cuando uno se siente que ya no encuentra esa salida. ¿Este disco tiene alguna forma narrativa musical? ¿O simplemente fueron hechas en el momento? Pues mira que es muy interesante, porque no tenía ninguna intención de tener una narrativa, pero justo, que es muy curioso, lo primero que hicimos del disco antes de producir nada, fue encontrar el orden de las canciones, que normalmente es lo último que uno haría, pero nos sentamos con el productor de este disco, que es Felipe Álvarez, que es un gran productor, como a escuchar toda la música que había disponible para grabar y salió como este orden. Entonces ha sido como un orden bien interesante, que yo creo que si tiene algo narrativo, como cíclico, no te sabría decir exactamente como que va narrando, pero lo grabamos en orden, como recomiendo a Finn, y lo estoy tocando en vivo en orden, como que siento que ese orden tiene algo a que hay que respetar. Entonces eso ha sido bien bonito. Supongo que muy bien el disco cerrará con una canción sobre a lo mejor esa forma de renacer otra vez, porque como te lo mencioné antes, es un ciclo. ¿Nos podrías dar como un pequeño adelanto de qué es lo que se viene? ¿O es algo secreto que nos hace? No, claro, claro que sí. Bueno, cierra con una canción que es muy bonita, que está en inglés, a mí me gusta escribir en inglés también, es como, es un poco extraño, siendo un cantautor latinoamericano, pero bueno, pues por ahí salen canciones y lo importante son las canciones y no uno, pero sí, cierra con una canción en inglés que siento que como cierra el ciclo, pero también sería, ¿tú te acuerdas como esos discos que los haces datos que si uno no los cambia volvieron a empezar? Siento que si volviera a empezar sería como que es interesante, tiene ese impulso de volver a empezar cuando lo oyes todo. Después de esa última canción, es chévere volver a ver cómo de dónde venía uno. Pues sin duda sí suena un disco muy interesante con lo que nos dices, un disco que lo podremos definir como renacimiento, un proceso de renacer sobre nosotros mismos. Sí, definitivamente, para mí cómo escribirlo fue definitivamente eso y entre más lo escucho, más entiendo también esos procesos. ¿Tienes planes de venir a México? Porque bueno, sabemos que estás haciendo actualmente una gira en Colombia, en varias ciudades de Colombia, pero la verdad es que con lo que me dices y con lo que he escuchado, yo me siento igual súper picado y me gustaría si hay algunos planes de que te puedas presentar en México. Genial, tengo muchísimas ganas y vamos a ver si de pronto para la segunda mitad del año se concreta algo, sería increíble. Y sí, pues la escena mexicana sería increíble llegar por allá. Te aviseré de una, cuando vayas, de una te aviseré. Pues aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Lucas, por favor, una invitación para que nuestro querido público no se pierda de perdido. Claro que sí, hola amigos, yo soy Lucas Gil y los invito a escuchar mi sencillo Perdido, que va a salir el 17 de febrero. Es una canción muy bonita, ojalá les guste. Bueno, ojalá escuchen mi música por ahí, me encuentran como Lucas Gil en cualquier plataforma digital y como arroba Lucas, guion al piso Gil Music, guion al piso en Instagram. Un abrazo. Muchas gracias Lucas por esa entrevista y te deseamos los mejores éxitos. Omar, muchas gracias a ti hermano. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias.